Matías Grande ha culminado su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024 al ser eliminado en la ronda de octavos de final de tiro con arco, esto luego de caer 6-4 ante el francés Baptiste Hadis. El mexicano no pudo ganar una medalla en su debut en una justa olímpica. En un enfrentamiento complicado, Matías Grande vio esfumarse la última oportunidad que tenía para subir al podio en París 2024. El mexicano luego de haber demostrado gran talento en rondas previas, ahora se ha quedado corto ante un representante del anfitrión que también dio pelea y fue justo vencedor. Con la caída del arquero tricolor, oficialmente México culmina su participación en tiro con arco en París 2024. Sus compañeros quedaron fuera de competencia días atrás, así como las tres mexicanas que lo hacían en la rama femenil. La delegación mexicana solo consiguió una medalla de bronce en esta justa y fue de las manos de Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz, por parte de los hombres. Estuvieron peleando pero no fueron contundentes en los momentos claves. Al finalizar su prueba, Matías Grande aseguró que le faltó un extra para seguir con vida en la competencia. Me esforcé y me enfoqué mucho en mi trabajo. Al final, me dejó llevar por las emociones. Venía muy motivado, con las emociones a flor de piel. Me faltó, por así decirlo, esa respirada extra que siempre daba. Pero son cosas que se aprenden, sentenció al mexicano que se despide de París 2024.